JUSA C350G, monitor médico de 3 megapíxeles en color. Diseño líder en la industria, con moldura de una pieza en la parte delantera y trasera. Sólido, robusto externamente, pero también internamente. Superficie negra oscura mate, que reduce en gran medida el reflejo de luz ambiente. Disipadores de calor diseñados como aletas de tiburón. Se ve delgado y moderno. Potente pero silencioso. El monitor viene con múltiples puertos de entrada y salida. La entrada de vídeo tiene DP y DVI. También cuenta con un USB ascendente y dos USB descendentes. Se proporciona una salida DP para la conexión en cadena. Permite la conexión más limpia y fácil para la configuración de múltiples monitores. Cada unidad está calibrada DICOM en fábrica. Y el brillo calibrado llega a 800 candela por metro cuadrado. Con 3D LUT de 16 bits, CGA, compensación de luz ambiente, calibración de temperatura de color, estabilización de luz de fondo, calibración de uniformidad de pantalla completa y muchas otras tecnologías, se puede garantizar la precisión de la imagen. Combinado con el software HUSA Qualitas QA, los usuarios pueden verificar y calibrar fácilmente la calidad de la imagen. Lograr una precisión duradera y cumplir con los requisitos reglamentarios. El sensor de luz ambiente mide periódicamente el valor de luz ambiente, lo que realiza la compensación de la luz ambiente y advierte en consecuencia, cumplir con el requisito de monitor de luz ambiente en organizaciones importantes, como AAPM y DIN. El sensor frontal lee valores de la pantalla para QA, examinación y calibración. La función ECO GUARDIAN detecta a la persona frente al monitor y apaga el monitor cuando no detecta nada. La función SMART TOUCH puede alternar rápidamente con el botón táctil en el panel frontal, que aumenta temporalmente el brillo para ver más detalles. Con MagClip, la función X-Ray FilmView imita la misma sensación de la caja de luz tradicional. Con esta función los médicos pueden leer radiografías físicas, haciendo posible tanto el diagnóstico digital como el tradicional. La función FOCUSVIEW aplica una máscara siguiendo la ubicación del cursor. Esto ayuda a los médicos a enfocarse en cierta área para diagnosticar o comparar. El monitor está equipado con un soporte multifunción. Los usuarios pueden ajustar fácilmente el nivel de inclinación, la altura y el ángulo de rotación del monitor. Lograr un alto grado de personalización según el entorno de trabajo. El soporte también pueden quitar. Y montar con soporte VESA universal de 100 mm x 100 mm. JUSA C350G Monitor médico de 3 megapíxeles en color.